He despertado del hipersueño de un planeta extraño Estoy rodeado por criaturas extrañas ¿Quién anda ahí? Amigos Amigos 1, 2, 3, 4 Vengo del espacio, fumo todo lo que crezca ¿Qué quieres? Ven mío, yo no soy madre Teresa Quiero a todo el universo aquí servido en mi mesa Mi hambre es insaciable, me lo trago con fiereza The spaceman in orbit, when I roll a funk, doobie Gotta get my head together for these suckers, step to me, I'm an animal Slipping yo, we battling a cannibal, I'm sick with the rap shit, reject the antidote Quiero duerme con el diablo, pero ya ando bien despierto Caminando en el desierto, persiguiendo al mar abierto Y si Jesús llega mañana, pues mañana me convierto Hoy sigo su verso, en travesuras soy experto Got the devil on my back, but my halo cost a fortune Pay yourself a peace, not a dollar for some hoardings Gotta open up your mind, find your rhythm in the motion I sip on sunshine and cleanse my spirit in the ocean Mi alegría es infinita, ya conozco el otro lado He jugado demasiado con la bestia, un volado Y si el planeta se calienta demasiado Mi helado se derrite y los humanos enterrados God will never know what it's like to be human Humans only imagine what it's like to be God And Jesus was a yogi, so I do my best to flex In a no-flex zone and stay awake through this mess Estoy rodeado por criaturas espíritas Estoy rodeado por criaturas espíritas Estoy rodeado por criaturas espíritas Yo te amo Yo te amo Stay home Act like you know Abro universos cuando canto mi canción When we kick in the door, stand out, atención En nueva dimensión Infinity and beyond As we press on And on and on and on Siento el momento, nuestro mundo en expansión Meditate, levitate Step into my zone Bring the motherfucking rockers Viva México, cabrón My shape ship Make swift moves on your position Cross over the border With my brother on a mission Feel, como si fuera vicio Mal para la competencia Y para ti un beneficio Es oficia Hands in the air Make noise for your city now Nunca te olvides quienes somos Siempre en tu mente nos quedamos Te cauciono You and I went tuned to the study of greatness They sitting hard enough to give you a bracelet Something in the air got you stuck in the matrix Wake up, wake up If you're ready to fix this Me explico, aplico La verdad es protesto Proviene en el secreto Lo queremos honesto Por supuesto Toda la mierda flota Igual es presidente Porque dice que es patriota Back to back We attack blinders Kirsten, close islands Overtracks, you overwound It's the homies from another planet I'll be damned If the message doesn't hit you All exactly how we planned it De Nueva York a las favelas Nos prendemos como velas Cultivando la unidad Usando el rap como la escuela Mi mente vuela Cuando veo lo que revela Tu lengua keeps it real There ain't nothing you can tell us Él el tema Él el tema